El coordinador de los ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Aldo Chin Guerrero, informó de los delitos que se cometieron en este fin de semana, donde disminuyeron los robos y habló de las actividades que tendrán el día de mañana con la visita del gobernador del estado relacionado con las audiencias públicas. Este fin de semana unas denuncias por delito de sedes y daños por motivo de un accidente. Tuvimos tres denuncias por delito de robo, casa habitación. Entre días igual se encontraba un robo atrasente y un robo a... también en domicilio. Y de la misma forma una denuncia por lesiones, dolosas, pero hasta ese momento es todo lo que se recibió el fin de semana. Tenemos un robo atrasente, otro robo atrasente, otro robo a casa habitación, unas lesiones al parecer son dolosas y tenemos un accidente de tránsito, nada más. Este tenemos conocimiento de que hay una audiencia pública donde va a estar también esta parte de la fiscalía trabajando atiendo a la ciudadanía y esperemos bueno que la gente que tenga oportunidad de poder acudir y alguna queja, alguna situación, bueno que también se presente. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.